En 3, 2, 1, tiempo Empiezo yo, demasiado bueno cada vez que vengo, todo rimando, ey Este rapero de hace rato, te noto que me estabas espiando Decías, verga, hidro, ¿cómo le puedo ir ganando? Son cosas que en la realidad no pasan, los sueños estás soñando Sí, mamá, no tiene un estilo bueno porque la vez que le da, le gano aquí Este rapero me quiere ganar cada vez que entra en el free Este rapero, yo lo veo y está así Pero este rapero sabe que no me gana ni tirando un buen free ¿Cómo que no te gano tirando free? Si todos saben que hace rato ya la partí Todo viene para acá porque saben que este rapero viene y no puedo ver, sale T.O.P Hermano, te voy a ganar y te lo explico Tienes de Mérida demasiados viajes para hacer el malo de tu equipo En la batalla yo le gano aquí en este distrito Yo vengo de Mérida porque a usted nunca le dan un pico En la batalla yo le gano este rapero fracasado Me siento mal, Gregor, porque elimino los pesos pesados Este rapero lo cuento de todas y lo pongo en la intermedia Dice que yo no tengo un pico, el pico lo traje de tú para que yo lo cierre Vente para acá, demasiado te causo de calor frío Se acaba la pista, se acaba el sonido, pero te gano te hace el frío De verdad que este rapero no tienes tira porque yo lo encajo Dice que habla de cierre ese bicho porque el bicho está muy bajo Oh shit, oh shit, de verdad que tiene un lío Oh shit, oh shit, soy de Mérida y ya te pego el frío ¿Qué te ha pasado hermano? No me pegó el frío Da demasiado lleno de pollo Demasiado bueno cuando estoy bateando no puedes conmigo hermano Y se te salen todos los rayos Como que a mí me pega el frío Siente como una serie de níquel odio En tu pecho sientes calofrío En la batalla yo lo hago mejor Yo soy aquí, níquel odio Le digo por qué Porque este rápero es un kit y lo odio En la batalla de verdad que no tiene nada de suerte Este rapero viene de azul porque le causa su muerte Guía, tiempo Tomado sus decisiones Tres, dos, uno